Me hubiese gustado que esta reunión o sería una solicitud para poderla desarrollar en Cajamarca con los actores sociales. No es el capricho de un presidente regional que ha decidido decirle que va a bloquear las inversiones en el país. Aquí hay una razón de ser. Si Cajamarca sigue con esta irracionalidad minera, les aseguro que estaremos preparando otra ley para reubicar Cajamarca como se ha hecho con Pasco. En segundo lugar, debe quedar constancia que el pedido nuestro ha sido siempre la revisión de la legislación minera, la normativa dura y más contundente en el tema ambiental y la participación del gobierno regional o de los gobiernos locales. Debo decirles que en ningún momento los gobiernos regionales tienen participación ni en la solicitud de concesiones, ni en la aprobación de los estudios de impacto ambiental y que ese mecanismo de audiencias para aprobar estudios de impacto ambiental son los que más conflictos ha traído a las comunidades. Por eso es que tenemos conflictos no sólo en Cajamarca, sino en todo el país y la prueba es que la mayoría de Cajamarca y nosotros hemos visto que tanto ambientalmente como socialmente Conga es un proyecto inviable. Y lamento que ahora se engaña el país, los ministros no digan la verdad diciendo que el proyecto Conga se ha paralizado. El proyecto Conga no está paralizado. y los llamados reservorios que dicen construir no son para uso del pueblo de Cajamarca ni para la ciudad, es estrictamente el proyecto para uso del proyecto Minas Conga. Eso debe estar claro porque no hay ningún estudio hasta este momento que nos diga que esos reservorios están diseñados para que el agua sea trasladada a la Encañada, a Baños del Inca o a Cajamarca. Lo que sí requiere Cajamarca es que haya una comisión investigadora del Congreso y de la Comisión de Energía y Minas para visitar la zona y poder determinar el nivel de impacto en las aguas de nuestra ciudad y de nuestra región. Muchas gracias.